Hay gente a la que le escupe y hay gente a la que le chupa la pinga A mí me suele escupir Sobre todo recientemente, antes me salían cositas Pero ahora me está escupiendo 7 900, 7 SSRs en 900 A ver, yo de momento he tirado lo que tenía Bueno, he tirado lo que tenía, perdón, he tirado 3 multis Porque estaba full calentado Y he parado porque, mira, pero quería seguir tirando La verdad O sea, quería seguir tirando Pero bueno, como vamos a seguir tirando ahora, pues Nos comemos una pinga He leído mal el descuento de las skins dura 27 días Pues eso es muy fácil de saberlo, amigo Ahora le echamos un ojo, si quieres Vamos a recoger las cositas Igualmente no me pienso comprar ni una puta skin Lo que me faltaba, ¿sabes? Lo que me faltaba, un skin Vamos a la tienda Vamos a la tienda de tesoros sagrados Y si no lo miro en el foro Que en el foro lo pondrá Evidentemente Estas también cuentan como rebaja No, estas no cuentan como rebaja Evidentemente A ver, ¿dónde está el foro? 7DS, foro ¿Qué pasa, Biju? ¿Cómo estamos, bebé? Ay, qué chula la skin está Me gusta que en el foro de 7DS Hayan puesto O sea, esté el apartado de Me hace gracia Que esté el apartado de De francés Se ve que los franceses no saben inglés Porque son gilipollas Vale Ay, qué trozos de mierda Las skins Qué trozos de mierda Las skins Están evidentemente todas rebajadas Pero Las de Merlin Y las del Escanor No Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Bueno, hasta el día 30 Hasta esto Hasta el día 30 Qué trozos de mierda ¿Qué pasa, Not, bebé? ¿Cómo estamos? Venga, va Vamos para allá Vamos a ejercer la tiración Miribray Mi niño Guapo Los únicos que me podía comprar skins Sí, 27 días Hasta el día 30 Del día 3 al día 30 Exactamente Bueno, vamos allá Vamos a ejercer la tiración Ya os digo No tengo ninguna esperanza Honestamente Pero bueno A las 300 llego mínimo O sea que Un SSR me voy a llevar Vamos a ver Vamos, Lío Vamos al gachapón Vamos al gachapón Let's go Vamos al gachapón Vamos a poner un marcador por aquí Para que sepamos por dónde están las tiradillas Y luego igual nos quedamos un ratito jugando hoy, ¿no? ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Lachapón, güey! Yo fueron seis vacías Y la séptima fue el Meliodas No sé Yo llevo Llevo una Llevo un historial de estampadas Que no es ni medio normal, tío Desde que volví al juego Desde que volví al juego Lo único que he hecho ha sido comer polla Así que no me espero algo distinto, honestamente No me espero algo distinto Se ve en año de juegos Ya veremos, sí Esa es la idea, ¿no? Este lo voy a esquipear ya directamente, ¿vale? Porque en total Iba a estar vacío Yo opté por hacer esquipe a este banner Podría hacerlo Pero me interesa la Llevo Me interesa el Meliodas Por lo tanto la Llevo Que al final Aparecen pocos banners Sí, este año Tiene muy buena pinta Este año Tiene muy buena pinta Ya solo con Black Clover Pero este año Tiene buena pinta, sí Es la primera vez que llevo 900 en un Fest Siempre llego justo Y ahora full estrellado Espectacular, amigo Espectacular, amigo Mientras me toco el Traidor A mí, mira Dupeces me Llevo a Traidor Me vendrían bien ¿Cuántos diamantes llevamos tirados ya? ¿Cuántos? 210 Ni un solo SSR Como me gusta ¿Qué tal, Luke? ¿Cómo estamos? ¡Ojo! ¡El primero! ¡Qué bien! ¡Qué detalle! ¿Cuántos multi con SSR garantizado? Estaría guay, eh Nah, yo creo que aquí A ver, estaría guay Estaría guay Pero no creo que lo pongan Eso está en el Dokkan Porque la pool está ¡Joder! Eso está en el Dokkan Porque la pool está muy diluida O sea, hay demasiados personajes en el Dokkan En un juego como este A ver, tendrían que poner Literalmente a todos los SSR En todos los banners Si hacen eso Tienen que meter a todos los SSR En todos los banners O prácticamente todos Al final, que te garanticen SSR Es algo muy bueno También es cierto que aquí Necesitas más dupes Que en el Dokkan Y los dupes Son más o menos importantes Que en el Dokkan Eso ya ahí No sabría deciros No juego tanto al Dokkan ¿Qué pasa, Razen? ¡Guapo! Lo que no sé Si puede salir en Meliodas Sin el cerdo ¡Ah! Que también tiene animación especial Como el Scanner Ahora que Sí, por el PvP Sí, aquí los dupes Son muy relevantes Sí, tenéis razón El PvP es muy importante O sea, para Porque te da mucho CC El tener los 6 de 6 Era un 10% ¿No? Podría haber sido mucho peor Es buen dupe Creo que se pone 3 de 6 Bueno, ok Me da igual Acaban de tocar los 2 2 de los 3 Meliodas Y no son el nuevo Mira, cerdo Equipeamos Uy, increíble Pues nada, gente Otra vez Ha vuelto a ocurrir Ha vuelto a ocurrir, gente Ha vuelto a ocurrir He vuelto a quedarme a cero A las 300 y poca... Joder, macho 300 diamantes Un SSR Es sencillamente espectacular Menos mal que aquí Me va a salir el Iluf Mira Si juegas un poco la historia Te da... Paso, tío Es que ni me voy a molestar Ni me voy a molestar Sencillamente paso Si juegas un poco la historia Entiendo que me da... ¿No te da? Ah, de puta madre Un SSR Mitad del Step Casi mitad del Step Un SSR Menos mal 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 O sea, que no te da nada, ¿no? Pues que le den por el culo ¡10 diamantes! ¡Qué rico, ¿no? ¿Esto lo puedo hacer ahora? No, no puedo Esto ya es mañana ¿A lo largo del banner? Sí, sí No, si eso yo ya lo sé Eso yo ya lo sé Que a lo largo del banner llego Pero digamos que hoy XD Sí, no, no lo ve No lo ve antes No lo ve antes Pues nada La verdad es que ha sido Bastante divertida La experiencia de sumonear En este videojuego A mí me ha gustado No sé a vosotros A mí me ha gustado De hecho, bastante Me lo he pasado muy bien Y estoy muy contento Con el resultado De hecho Estoy muy, muy contento Con el resultado ¿Te salió escanor? En el escanor Tiré 1200 diamantes Y me llevé El escanor El garantizado Y el único fest Que me llevé Aparte Fue una Dian fest Que la tengo 6 de 6 Y que seguramente Durante este step Si me tiene que salir Un festival Será la Dian 6 de 6 Ya estoy acostumbrado La verdad No sé Recientemente El gran cross Me está escupiendo En la boca Los haters Dirán que es por dejarlo Me ha gustado Cernar reliquias ¡Ah! Y le han metido Reliquia Zonar Que de puta madre Es que no he mirado Nada Estoy un poco out La verdad Estoy un poco Bastante out Incrementa las estadísticas Relacionadas con la vida En un 10% Hasta 4 veces Y les da Un orden de ultimidad ¿Cuánto? ¿Cómo? Pero está rutísima La reliquia ¿No? Y la Nashi Incrementa las estadísticas De los raza desconocida En un 30% E incrementa Las estadísticas defensivas De los aliados Con 2 O menos skills ¿Cómo? Es con más de los lobos Sí, a ver Como siempre ¿No? Siempre que sale Un personaje así Suele ser Suele ser así Con 2 cartas O menos en el campo Con 2 cartas O menos en el campo Incrementa Pero en el campo No, en la mano Te refieres ¿No? A ver Ese está bien Es un fest ¿No? Qué curioso A ver Es un poco Te da un poco de spoiler De lo que tiene el rival En la mano ¿No? Pero está curioso Está curioso Ah, el pocho Yo pensaba Que era el fest No sé ni lo que hay Dentro del banner Simplemente Me he limitado A ejercer la tiración Va, voy a tirar Un multibus Voy a Voy a gastarme dinero En subir equipamientos Que no utilizaré nunca Vale Sí, es normal Es normal A ver Es un poco coñazo Porque Al principio Te va a costar bastante O sea Yo tengo que intentar Los lobos Oye, no os lo dije Me salió un dupe de Freyr En ticket de raza Ah, tengo la ruleta Un mil diamantes Para adelante Fácil además Muy fácil además Muy, muy, muy fácil además ¿Dónde está la ruleta? Que me lo saco todo Eh, la Lucky Bag también Aquí tengo más diamantes De hecho Pum Diez diamantes ¿Qué puede salir aquí? Veinticinco No ocurrió Oye, tuve Tuve relativa buena suerte Veinte por ciento No No tuve buena suerte No No ves kit tickets Me he llevado yo Espectacular Nah, espectacular ¿Dónde están los mil diamantes? Que me los llevo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí no es, ¿no? No, aquí no es Es en el otro Aquí Bueno Qué fácil es esto ¿Cuántos de mil diamantes quedan? Veinte Qué fácil ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo se consigue? Una vez Pum Un ticket Fuertes orges Pum ¿Y la otra qué es? Un enfrentamiento mortal Me cago en tu puta madre Vamos a recoger todos los diamantes de golpe, ¿vale? Vamos a recoger todos los diamantes de golpe Que da buena suerte, tío Que da buena suerte, tío Qué mal me va el Nanatsuei No entiendo Me ha craseado antes, de hecho Tickets está bien escrito Sí, en castellano sí En castellano sí Estamos acostumbrados a tickets Tickets Pero sí es Tike Y yo dile al Shinosuke A ver si tenemos suerte, tío Hay mucha gente jugando Será por eso Puede ser, puede ser O igual la han liado con esta actualización Un poco Voy a poner el chat un poco distinto, tío El chat Debería estar Tal que así Y bajarlo más Ahí Más o menos ¿Quieres un demonio rápido? Sí Si quieres un Si me invitas a un demonio Lo acepto Y así tiro Así consigo mil diamantes Que me vienen Me vienen un poco bien La verdad Te renta más sacarlo de hacerlo Sí, es lo más rápido Es lo más rápido Siempre tiro Siempre tiro De ayuda O sea De ayudar a alguien en el infierno Y ya está Y me lo quito de encima Y así Normalmente la gente que pide ayuda en infierno Es porque Le cuesta pasárselo Y literalmente lo que hago Es entrar con el equipo de The One Y lo dejo en auto Y eso se lo pasa solo Pero es eso La gente que pide ayuda Normalmente le cuesta pasárselo Gracias El Cedris azul es relativamente Nuevo Perdón Lo siento Me saco uno gordo Y lo hago normal Sí, es lo más rápido Supongo Pero precisamente Porque Porque lo hago de esa forma Tengo luego 2000 cuernos de demonio rojo Igual debería dejar de hacerlo La verdad No están equipados Pero bueno Barrio lo voy a shotear Esto tenía solo una vida En normal Toma un buffito Amigo Espérale Joder Y le sale el level 3 Nada Cómo juega este chaval Cómo juega este chaval Bim Nada No juegas A ver El mozo es muy rápido Hacer también Es aquí ¡Olé! Madre mía Es que mil diamantes Me voy a sacar Va a ser espectacular ¿Solo son diamantes Las recompensas? Ni de coña ¿Verdad? ¡Ah! Esto es lo que vamos a sacar Quedan 5.200.000 skip tickets ¡Qué rico! Mira, mira qué rico ¿Cómo se hace esto? Vamos aquí Toma 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 Oh wow Toma Otra Pum Oh wow Toma Y la otra Pum Oh wow Un palo Un palo tocó los tres En los tres tickets Mil diamantes Eso es imposible O vaya Era lo esperable La verdad Eso es imposible Sí, estuve cerca Casi me sacó los mil diamantes ¿Eh? Por a coñas Casi me sacó los mil diamantes La verdad es que He estado bastante cerca Están editado Está editado por pelotas Ah, ya he visto la imagen Sí, eso está editado por pelotas Olvídate Eso no Eso es imposible Eso es imposible Eso está editado por pelotas Es imposible Es imposible Ya sé de qué imagen De qué imagen me hablas Vale, pues Hacemos cuatro Mejoras de equipamiento Y por lo menos Nos tiramos el último multivacío Y ya está Y ya pues Seguiré tirando diariamente Lo que pueda ir tirando Y ya está Pero vamos Que Es que me hace Me da cero ilusión El juego este Porque si ya de por sí No me No me No me llama Que encima Me meta estas tremendas Reventadas por el culo Pues Menos aún la verdad Menos aún la verdad Lo que he pensado Recientemente Es como No sé O sea, no sé He estado pensando seriamente Qué hacer últimamente Y tengo que Tengo que terminar De confirmarlo Porque de los juegos Que tal Sigo tirando la espinilla Del Legends Sigo entrando Sigo logueando y tal Pero Mira, el medida es nuevo Sigo entrando Y sigo logueando y tal No tengo ni idea De lo que hace Pero Pero tengo la espinilla De no haberle De no haberle dado caña Entonces igual Igual me vuelvo a animar Fue la mala época La verdad La de Legends En la que entré Igual me animo Si te da cero ilusión Si te da cero ilusión ¿Por qué lo juegas? Porque es el mejor Juego de móvil Que hay Me da cero ilusión Porque a mí Seven Deadly Shins No me gusta Entonces a mí Sacar Sacar un personaje Que no me hace ilusión Me hace cero ilusión Y si encima No lo saco Pues es incluso Como te podrás imaginar Bastante peor La verdad Entonces es sencillamente eso El juego me parece El mejor juego que hay Pero Es de una serie Que no me gusta Entonces Pues no me hace ilusión O sea sale un Meliodas Y yo digo Que guay un Meliodas Que chulo Nada Nunca digo eso O sea de hecho Me da bastante igual Ese es el problema Que tengo con este juego Lo he dicho muchas veces No me escondo Lo he dicho una auténtica Barbaridad de veces Habrá gente que sea capaz De disfrutar el juego Independientemente De si le gusta o no La serie Yo no Te perdiste los sumos No te preocupes Alejandro Vas a tener el multi bueno Porque de estos 300 diamantes Adivina Me ha salido Una unidad de SSR Y esa una unidad de SSR Ha sido Es la Merlin de verano Por lo menos Creo que ni siquiera O si Si que es la Merlin de verano Es la Merlin de verano Bueno Ni tan mal La tengo al 1 Espectacular Ey Gouzer Gouzer Es verdad El Gouzer verde El Gouzer Cuidado El Gouzer verde Poco se habla Que he tenido hasta suerte Mucho cuidado Mucho cuidado Con el Gouzer verde 3 de 6 Cabrón Nada Volando 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 A mi me fue mal También la Sum Como 8 SSR Serán los 900 Bueno Estamos ya acostumbrados Hostia Los 2000 Trocitos de estos Que guay Y que decís Que había algo De Pay to Win Es que Que barbaridad Es que La gente Wale Cada vez Va a ser más bestia Bueno Por lo menos La vida No sube todo el rato Pero uff Es que Cada vez Va a ser más La diferencia Entre la gente Que mete dinero Y la que no Ha subido a Rimuru Nunca Me han salido 6 personajes nuevos List 6 de 6 Y 0 meliodas En 660 diamantes Estoy a 0 Buenos días Joder Pero 6 personajes buenos Nuevos Está de putísima madre Tío Ojalá pillarlo yo Enhorabuena Guapetón ¿Cómo estamos? Vale ¿Qué me queda por hacer? Me queda Esto lo tengo a hacer Evidentemente Pero ya hasta mañana No puedo terminarlo Así que tampoco Me corre prisa Evento de retirar Artefactos ¿Esto qué coño es? Ahí puedo Puedo pedir cartas Qué guapo ¿No? Qué chulo Ya podrían En las recompensas Por diamantes Darte Unos pocos diamantes En 90 Un SSR Ya puedes dar Gracias Nada No sé Los raids Los raids De este juego Nunca han sido Especialmente buenos Como siempre Te puedes salir bien Te puedes tener Muy buena suerte Pero Como siempre Lo normal Lo más normal Es pegarte Una estampadilla ¿Yo qué iba a hacer? Así Subir cuatro equipamientos Para tirar un multivacio Tengo algún equipamiento A cuatro No tengo ninguno A cuatro Vale Pues Pumba 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 Haz historia Hay más También Que me he preguntado Bueno Supongo que No se llegará Al Al cap Del capítulo O sea No te darán las 30 Pero Bueno Te dan 3 Que vergüenza En la siguiente multi Te lo sacas Hombre Te lo agradezco Zacker Te lo agradezco Aquí está entonces Mucha calidad Zacker Bro La puta rama Ojo Posibilidades Que la chupe Pues nada A tomar por culo El juego este Me sigue escupiendo Escupiendo De una forma espectacular Es lo que hay Me lo merezco Por faltarle el respeto A los dioses Del gran cross Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco No pasa nada No pasa No pasa absolutamente nada No pensé Me da totalmente igual No os hacéis una idea Estoy ya O sea Fuera coñas Estoy ya Tan acostumbrado A que me pase esto En Desde que volví Que volví con esta nosa Que es como Ya ni me sorprende Ya ni me sorprende